Carretera Mi corazón Me confesaste un amor sin rodeos Que la inocencia nos proteja Ahora que todo es más perverso Por mi cabeza ya pidieron recompensa Pero no hay precio por robar tu corazón Pueblo chico, infierno grande Somos caballos salvajes Ya desafiamos la ley Que trampa se hizo la ley Por la ruta del jinete enmascarado Se escuchan los disparos Preparan la emboscada Y en alambrados Como pentagramas Los pájaros Los pájaros tocando tu canción Pueblo chico, infierno grande Somos caballos salvajes Ya desafiamos la ley De trampa se hizo la ley De trampa se hizo la ley Porque no hay precio por robar tu corazón 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 Yeah